Bienvenidos a Metafísica. En este canal exploramos las profundidades de la realidad y las expectativas del futuro. Hoy nos sumergimos en un tema candente, ¿qué espera Argentina del mandato de Javier Milley? Vamos a desentrañar las promesas, los retos y las esperanzas que este nuevo liderazgo trae para nuestro país. No te pierdas nuestras reflexiones y análisis metafísicos sobre cómo las ideas y políticas de Milley podrían transformar la nación. Comencemos este viaje juntos. Expectativas del mandato de Javier Milley En un giro notable en la política argentina, Javier Milley, el economista y líder del partido La Libertad Avanza, asumió la presidencia con una serie de promesas que han generado tanto entusiasmo como controversia. Su ascenso al poder representa un cambio radical en el panorama político del país, caracterizado por su retórica incendiaria y sus propuestas económicas poco convencionales. Reformas económicas Javier Milley ha prometido una transformación profunda en la economía argentina. Con un enfoque en la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios y una desregulación masiva, su objetivo es frenar la inflación y reactivar el crecimiento económico. Milley propone dolarizar la economía como medida extrema para estabilizar la moneda, una promesa que ha suscitado tanto esperanza como escepticismo entre los ciudadanos y los expertos. Desafíos sociales A pesar de sus promesas de cambio económico, Milley enfrenta grandes desafíos en el ámbito social. La pobreza y la desigualdad en Argentina son problemas persistentes que requieren soluciones integrales. Su postura liberal y su plan de recortes drásticos al gasto social generan preocupaciones sobre el impacto en las poblaciones más vulnerables. Escenario político El estilo confrontacional de Milley, junto con su crítica constante al establishment político, ha polarizado a la sociedad argentina. Mientras que sus seguidores ven en él a un líder valiente dispuesto a desafiar el status quo, sus detractores temen que su falta de experiencia política y su enfoque radical puedan desestabilizar aún más el país. Perspectivas futuras La llegada de Javier Milley a la presidencia es vista como una oportunidad para revitalizar la economía argentina, pero también como un riesgo potencial debido a sus políticas no convencionales. La implementación de sus propuestas requerirá no sólo habilidad política, sino también la capacidad de construir consenso en un país profundamente dividido. La administración de Javier Milley es observada con expectación tanto dentro como fuera de Argentina. Su mandato podría marcar el comienzo de una nueva era de reformas profundas, pero también conlleva la incertidumbre de cómo se gestionarán los desafíos sociales y económicos del país. En este contexto, la capacidad de Milley para equilibrar sus promesas de cambio con la realidad del gobierno será crucial para el futuro de Argentina. Las políticas de salud propuestas por Javier Milley se destacan por su enfoque innovador y audaz, centrado en transformar el sistema de salud argentino para hacerlo más eficiente y accesible. Milley busca reducir la intervención estatal y fomentar la competencia en el sector, lo cual, según él, podría llevar a una mejora significativa en la calidad de los servicios de salud. A continuación, se detallan sus principales propuestas y el impacto positivo que podrían tener. Principales propuestas de Javier Milley en salud 6. Privatización del sistema de salud O eficiencia y calidad Al promover la privatización, Milley argumenta que se incentivará la competencia entre hospitales y clínicas, lo que llevará a una mejora en la calidad y eficiencia de los servicios. La competencia obligará a los proveedores a ser más innovadores y a ofrecer mejores tratamientos a precios más competitivos. O reducción del rol del Estado Disminuir la intervención estatal en la salud permitirá una gestión más ágil y menos burocrática, enfocando los recursos en la atención directa al paciente en lugar de en la administración. 7. Sistema de vouchers O elección y autonomía Con un sistema de vouchers, los ciudadanos recibirán financiamiento directo para elegir libremente sus proveedores de salud. Esto empoderará a los pacientes, dándoles la libertad de escoger el mejor servicio disponible, ya sea público o privado. O incentivo a la mejora continua Los proveedores de salud competirán por los vouchers de los pacientes, lo que los incentivará a mejorar continuamente sus servicios para atraer y retener a los usuarios. 8. Desregulación y simplificación administrativa O agilidad y eficiencia Reducir la burocracia en el sector de la salud permitirá procesos más rápidos y menos costosos, beneficiando tanto a los proveedores como a los pacientes. O libertad de elección La desregulación permitirá una mayor libertad de elección para los pacientes, facilitando el acceso a una variedad de servicios de salud adaptados a sus necesidades específicas. 9. Fomento de seguros privados O cobertura ampliada y de calidad Incentivar el uso de seguros privados promoverá una cobertura de salud más amplia y de mejor calidad. Los ciudadanos podrán elegir seguros que se adapten a sus necesidades y presupuesto, asegurando así un acceso más equitativo y eficiente a los servicios de salud. O reducción de la carga sobre el sistema público Al fomentar el uso de seguros privados, se aliviará la presión sobre el sistema de salud público, permitiendo una mejor atención para quienes realmente dependen de él. 10. Transparencia y rendición de cuentas O gestión responsable Implementar políticas de transparencia asegurará una gestión responsable de los recursos de salud. Los pacientes podrán ver cómo se utilizan los fondos y exigir un mejor rendimiento a los proveedores. O evaluación continua La introducción de mecanismos de evaluación permitirá identificar áreas de mejora y asegurar que los proveedores de salud mantengan altos estándares de calidad. En resumen, las políticas de salud de Javier Milei proponen un cambio profundo y necesario para transformar el sistema de salud argentino. Al reducir la intervención estatal, fomentar la competencia y promover el uso de seguros privados, Milei busca crear un sistema más eficiente, accesible y de alta calidad, que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos. No olvides suscribirte a Metafísica y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Si te interesa comprender más sobre las expectativas y el impacto del mandato de Javier Milei en Argentina, deja tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Únete a nuestra comunidad y participa en las discusiones que nos ayudarán a entender mejor nuestro futuro. ¡Suscríbete al canal!